Literal no tenemos ningún puto aliado. El único aliado que conseguimos en todo el juego nos intentó matar. Diganos si intentó matarlo o se murió. Este misil de hielo está muy fuerte y muy útil. Mórete por favor, gracias. ¡Uh! ¡Ey! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. Ah, no puedo entrar aquí. Ok, aquí vamos a ir directito a la sonda de Lemmy, que no estoy seguro si es algo que estoy dispuesto a hacer en este instante. Así que vamos a checar arriba primero. Acabo de averiguar que puedes hacer el mapa más atentico. No tenía conocimiento de ese poder. Ah, qué hijo de putas de fusionaron? No tengo un poder que no tengo ahí. Ok, esta puerta va acá. Nice. Creo que ya he encontrado el secreto, el problema es que no lo puedo agarrar. Qué parecen ser esos cuadros, no? Así creo que no nos quedo de otra más que ir con el Lemmy. Nada más, ya no tengo puetes, puta, que no me voy. Ok, zona de Lemmy, ok. 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 Por favor váyase, señor Robotín. Muy amable. Puedo morir. Sí. No, no me salió dos veces. Bien. Ah, no sabía dónde ir. Maldita sea. Es la segunda vez que no salió un parry de Lemmy. Literal te dan como... Medio frame para hacerlo. Está cabrón. Están medio cabrón esos. Es que no puedes escapar. Sí, sí puedes. Tienes un tiempo de hacer un parry, pero es así nada. O sea, y de hecho es como random, o sea, cambian los tiempos. Leí eso cuando antes de comprar el juego. Que cambian los tiempos para que no siempre puedas como... Hacerle el parry a Lemmy, sino que lo cambian. Y sí, si lo haces, lo como apendejas y puedes correr. O sea, sí se puede esquivar, pero no es tan sencilla. Ay, mierda. Es que no me puedo ni mover con este güey. Está muy sensible este. No, 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 no. No, 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 no. Me superma, mierda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Escojo el perro! ¡No! Sí, es que caminar bajo el agua es muy malo. O sea, eres súper lento en el agua. Entonces, este va a estar difícil de esquivar. Es un mejor planker que estamos teniendo ahorita. ¿Sabe que estoy acá arriba? Sí sabe. No sé si esto funciona porque ya me vio. Sí, no, no funciona. No. ¡Ah, mierda! Ya tienes que intentar que adivinar el tiempo porque si no está muy cabrón. No sé cómo reaccionar a este porque este se da de vuelvo a cuenta que me muevo a pesar de que no me estoy viendo. Necesito hacer un poco más fácil. Alguien, por ejemplo, aquí entras y ya sabe que estás aquí. O sea, en chinga. Así, súper putiza. Ya sabe que ya llegaste. No. 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 No sé cómo hacer esto. O sea, no puedo ni mover sin que me cacho. O sea, literal creo que tengo que correr. O hacerle un parry y correr. A ver, voy a intentar otro otro. Fuck me. Okay, eso ha salido terriblemente mal. Quería irme por arriba Pero están los robotitos Y no sé si los puedo destruir Creo que va a ser más fácil por abajo O sea, podría intentar destruirlos Y esconderme abajo Y luego intentar ir arriba Es que veo O sea, su campo de visión Está como estúpidamente grande Lo que me saca de onda también Llévame, llévame, llévame Ay, le need a esquivar Fuck No Ahora fue súper rápido Lo estaba esperando Y ahora lo hice un putizo Maldita sea Creo que este es el enemy más difícil hasta ahora Y ya hemos matado como Nos quedan dos O sea, todavía falta uno más perro que este Que es un poco difícil de creer Pero sí hay uno más perro que este El peor es que ni me puedo mover con el game Porque se pasea en chinga Ya me vio No, no, no No mames, me salió Corre No, no mames Fuuuuck No, no, noва No Fuck Ya tengo otra mejor manera de hacer esto A ver Ya destruimos este robot Voy a intentar subirme a esa pared Y a ver si lo puedo dejar atrás No me gusta esta parte A mi castro de este boy lo hicieron muy fuerte Osea inmediatamente pierdo el keimo Y ya sabe donde estoy Osea no se como hacer esto sin keimo Pa muy perro esto No que pendejo Se me olvidó como dispara Mi pinche rayo ese Ojalá lo pudiera congelar Y irme de la chingada Sería lo más fácil Entonces aquí quito bola A punto Buenas noches mi amor Que descanses Dulces sueños Ay ¿Cómo hago esta madre? Si alguien tiene sugerencias Estoy abierto a aceptar Creo que nos ha salido mejor correr ¿No? A la verga Vamos a ver ¿Sabes que estoy aquí? ¿O tal vez no? Puta es que necesito Usar esta madre Para salirme de aquí Ya me atrope Ya me atrope Ya me atrope Ya me atrope Ya va Ya va Y va muy bien No 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 Ok Este primer intento No salió tan mal Canceler Canceler Ok Tengo al menos Una estrategia Para la primera zona El pedo Es la siguiente zona Necesito hacer Los saltos de agua Bien Ya la caja Creo que no sabe Que estoy aquí Creo Esa es la lista la deja correcta, pero... Por favor, no subas por aquí. Por favor, ojo. ¡Empezar a morir! ¡Curre, curre, curre! ¡Oh! ¡Dios de Dios! ¡Ay, no, tu me estás atrás! ¡Esta parte está horrible! ¡Muy horrible! ¡Está bien, no se muere! ¡Está bien! ¡Ah, necesitamos una estación de vida! ¿Mapa? Estos mapas ni me llevan dando nada. Nada más me dan una idea de qué tan grande es la zona. O sea, nos falta todo eso de explorar. Pero ni siquiera me dicen así como de... Aquí hay cosas. ¿Cómo se hace esto? ¡Au! Estoy muy bajo de vida. Ahí va. ¿Qué sabes? ¿Qué hayas? Gracias. Venga, que tengo que absorber estos bueys. ¡Oh! Punto de salvador. Porque me parece que todavía tenemos otra zona de ese envío. Sí. Sí. Nada se ha guardado, ¿verdad? Sí. No puedo hacer nada más aquí. Ay, estoy bastante. ... ... ... ... ¿Por qué no lo absorbí? ¿Están listos para el round 2? Yo no Bueno, no de aquí puedo correr ¿Sabes qué? A la verga Oh, vida Gracias No podemos avanzar por acá Hay un secreto aquí Pero yo creo que se activa desde otro lado Soy yo que uso en comodidad el sonido del fondo de estos stages Pues creo que es la idea Creo que es que te sientas tenso O sea, porque es como el temor de que te están cazando Y no puedes hacer nada al respecto Creo que esa es la intención y lo logran bastante bien Estas partes están muy expresantes Pero sí, creo que es la intención Y creo que lo logran bastante bien, la verdad No debía hacer esto, debí correr Ya me jodí Estoy atorado aquí abajo Mierda Ay, no me sale el salto El salto del agua está bien incómodo Pero súper incómodo Voy a tener que tomar esta cosa hacia acá, ¿no? Y aquí hasta la puerta Ay, por favor no me veas Muy amable señor, gracias Vamos a esperar a que se vaya este güey Puta, se quedó allá arriba Quiero que se vaya a toda la zona Pero usa la puerta, Pelele Acceso cortado Oh, yo creo que hay que abrir esa puerta Ok La verga Oh ¿Por qué no se le puede matar al robot? Básicamente explican que son Son Emmys O son como siete super robots Que mandaron a explorar este planeta Antes que Samus Y básicamente son Como robots Todo terreno O sea, las armas de Samus Los convencionales No les hacen daño Este Y son como máquinas de matar Básicamente Entonces Si te enfrentas directamente a ellos No puedes No puedes destruirlos La única forma De destruirlos Es Matando a uno de estas cosas Que se llaman unidades centrales Son como Mini jefes O enemigos Nada más que nada Cuando los matas Permiten a tu cañón O a tu arma Sobrecargarla Así muy cabrón Para darles un super putazo Y así los puedes matar Entonces básicamente Lo que hemos hecho Para matar a los otros Que hemos matado Es Exploras la zona Encuentras la unidad central Y con la unidad central Tienes un disparo Para matar esos bueyes Básicamente es Como funciona Entonces si no tienes ese disparo No les puedes hacer nada Y si te agarran Lo más probable es que vas a morir A menos de que Ay no A menos de que Les hagas un parry Pero la verdad Hacer los parrys Está bastante complicado Bastante complicadillo Ok nos falta uno más Para conseguir más vida Pero si básicamente Son casi casi Indestructibles A menos de que Logremos darles Un buen golpe Con La madre esa Ok vida Pero si básicamente Entonces La idea es que Cuando entras a una zona Con un enemy nuevo Estás como muy limitado A explorarla Porque ese buey Está casi casi Hasta que lo matas Pues ya Se abre Las probabilidades De destruirlo Ok Ahí va La cae Hanson Robotics Tiene cuatro modelos Incluido a Sofía Que empezaron a salir A las fábricas A la primera mitad Si le agarras Hasta el 20 Al 2060 Estaré bastante viejo No me preocupa tanto La verdad Creo que todavía Falta mucho Para O sea La inteligencia artificial Si es una cosa De que preocuparse Siempre lo ha sido Ay que es esta cosa Ay wey No entiendo bien Cómo lastima Esta cosa Creo que Cuando no está Sobrecargada La puedo lastimar No Si Pues he muerto Ok Esta fue Para recolectar Información Este Nada Todavía le falta Mucho La inteligencia artificial Para ser peligrosa En ese aspecto Digo Si es peligrosa Y siempre Hay que tener Cuidado con ella Por eso Muchos De los genios Tecnológicos Se preocupan Por ella Pero Creo que todavía Le falta un rato Ah Ok Eso explota En el piso No 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 Por eso Estaba tomando Tanto daño Ok Solo explota Cuando está Sobrecargada Según O a veces No entiendo ¿Ya se si va a explotar? ¿Ya se si va a explotar? Ay cabrón Están muertos Si Esta pelea Está difícil Me retiraré A dormir GG Morro Va It's the secret Cuidate Que descanses Gracias por acompañarnos En el stream Espero te la hayas Pasado bien No peleó Esto El cabrón ¿Ahora qué peleó? No sé cómo esquivar Eso sin que me pegue Tanto Estoy tomando mucho daño Dese Cuando estoy en ese modo Eléctrico No le puedo hacer daño Acaba de que me la suerte Calle Cuánta vida tienes Güey Ay gracias Ok Pensé que estabas muerto No estás muerto Consorbe todo Fuerte Consorbe esto Multimisil obtenido Ok No estuvo por esto ¿Qué es el multimisil? Permite fijar cinco objetivos Y descargar una ráfaga De micromisiles Guiados hacia ellos Mantendo primido R para comenzar A cargar los misiles Una vez cargados Aparecerá una mira Láser amarilla Que se puede fijar Hasta cinco objetivos Después se prime Y Para descargar la ráfaga De micromisiles Por cada objetivo Se consumen tres misiles Verga Samus puede utilizar Esta arma Para disparar Contra varios objetivos Simultáneamente También se efectiva Contra los enemigos Que usan cobertura eléctrica Así como para activar Cajas multimisiles No upgrades Una vez que se logre Todo eso Van a reemplazar Muchos de los trabajos Convencionales Que conocemos Eso es seguro De por sí Hoy en día Ya hay muchos trabajos Que se pueden automatizar Por software Por ejemplo Entonces pues Una vez que haya Robots más físicos Será todavía más sencilla Mejora Nos vamos a necesitar Muchos misiles Y la mejora esta Nos va a consumir Misiles ¿Dónde viene Una de estas cajas Multimisil? Ah era esta De acá abajo Ay no lo absorbí Qué pendejo Y entonces dijeron Que era Nice Ay hijo de perra Ok Esta ya la abrimos ¿Cuál sigue? Puta esta es una puerta De zona M Ay no quiero pelear Contra el M Otra vez Nos costó mucho trabajo Llegar hasta acá Para tener que regresar A su Pokinson Eso cortado Supongo que es aquí Caja de multimisil Puta O sea hay que cruzar Todavía otra vez Esa chingadera Uhhh Ay cabrón O que você O sea hay que cruzar Espérate. Vamos a curarlo. Al menos en la zona es fácil. Solo la puedes rushear. No tienes que preocuparte mucho por esconderse. Necesitamos esto. Gracias. No me voy a botar a seguridad. Ok. Ay no. ¡No mames! ¿Dos al mismo tiempo? Ok, esto va a estar. No sé cómo hacer esto. ¡Au! No deja ni cargar los misiles. Ok, ahora vamos a intentar eso mejor. Creo que no voy a intentar usar ultimisiles. Trata demasiado en cargar. Creo que solo los voy a disparar normal y esquivar lo mejor que pueda. Creo que ahora nuestra arma normal ya les hace daño, ¿no? ¿Cómo lo voy a averiguar ahorita? No se puede perder. No se puede perder. No se puede perder. ¿Qué pasa? eso no tienen que ser tan encimosos pasaron de objetos con esto no mames, ¿cómo vamos a hacer esto? con paciencia, así lo vamos a hacer se pasaron de objetos con esto uno tras uno no está tan mal, pero dos seguidos está manchadón ah, ok, así se están matando, o sea, huevo tengo que matarlo así no, si no, nunca los iba a matar, con razón, dije, esto está muy joven qué diferencia bueno, una vez que sabes qué hacer no está tan complicado este es un camino que ya teníamos aquí todavía no podemos pasar eso y creo que más bien tenemos que ir acá arriba ¿Loading? gracias y de aquí al secreto está acá abajo ¿cómo? ¿cómo? ¿Pongo que así? Ah No Es muy cabrón esta parte Y todo por un cohete Y todo por un cohete ¡Fuck! 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 Es que reboto ahí y me quito el timing porque es shit No, no sé cómo hacer eso. Hay un tanque de misiles. No intentamos conseguir eso. Está muy cabrón. Ay mierda. Ok. La mejora. Salto espacial. ¿Qué es el salto espacial? Proporciona la capacidad de impulsarse repetidamente durante la ejecución de un salto giratorio. Oprime B en el momento justo durante otro salto para encadenar otro salto. Al usarse bajo el agua Samu sólo podrá ganar altura con respecto al primer salto si dispone del traje de repetir. O sea... Básicamente es como infinito. No, no, no. Así se conseguía esta chingadera. No como yo lo estaba intentando hacer. Qué mamada. Con razón. Dije, está demasiado difícil esto. Ah, o no. No, si se consigue así. Supongo. ¿Por qué se rompe una más caída? Puta. Si se obtiene así. Eso debe estar bien cabrón. ¿Stremeas en otro lado además de Twitch? No. Twitch es nuestro único canal. No, no hago streams en otro lado. Si les interesa como más redes sociales. Ah, es que leo tus comentarios como para mí y luego ya contesto. Este, no, no streameo en otro lado. No, nada más streameo en Twitch. Estoy en otras redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube y Facebook. Pero no hago streams. En YouTube nada. Subimos nuestros videos. Que son highlights del stream o cosas así. Ah, en Facebook. ¿Facebook está como Facebook o FB? Y Twitter sí está completo. Y ya. Pero son redes sociales donde publico más cosas. Pero no, no streameo en otro lado. Twitter stream. Tal vez. No me sorprendería, digo. Así empezó Facebook, ¿no? Yo nunca hubiera creído que... Que Facebook iba a convertirse en una plataforma de juegos hace unos años. y ven ahora es una competencia bastante significativa de Twitch y de otras cosas. puta, no me sale este salto. shit pues no sé, es bueno, es que por ejemplo lo que yo he visto es mucha gente de Facebook por ejemplo es más fácil Facebook en ciertos aspectos porque por ejemplo tienes a todos tus amigos y cosas así porque por ejemplo, y también la verdad es que creo que crecer en Facebook es probablemente más fácil que en Twitch porque si he tenido por ejemplo amigos que empezaron en Twitch pero que crecer se les hizo muy complicado que digo, a mí se me está haciendo complicado entonces probaron Facebook y en Facebook obtuvieron mejores resultados entonces creo que son diferentes plataformas para cada quien bueno, es mi humilde punto de vista entonces pues varía un poco y digo, hay gente que prefiere ver los streams en Facebook y eso pues yo tengo mi Facebook desde el año del caldo básicamente esto es puerta de rayo pero esto es frío puta, no podemos cruzar por aquí o sí interesante, o sea, esta puerta que abrimos nos ayudó para obtener el salto y con el salto vamos a regresar a otro lado pues no sé, creo que Facebook es donde tienes básicamente a tus amigos y a tu familia bueno, al menos para mí es el caso amigos viejos de otras generaciones, de cuando ibas a la escuela, de trabajos pasados, etc, etc sí, YouTube está bastante popular pues de hecho lo que ha hecho YouTube que es lo que intentó hacer mucho Mixer es que streamers grandes de Twitch como Team de Tadman, creo que acá es el más reciente les ofrecen contratos de exclusividad porque ahora los que son influencers o streamers grandes básicamente les dan un contrato y por ejemplo YouTube se ha estado llevando varios que empezaron en Twitch, se hicieron grandes en Twitch y se los lleva a Facebook con la intención de que junto a esos streamers se va a ir su plataforma entonces creo que está bastante sólido este ese pedo ahora que tenemos esto de agua aquí chingados puedo hacer que no podía hacer ah, pudo abrir este atajo verde ok, vamos a tener que hacer eso sí, les pagan contratos así super millonarios porque por ejemplo a este ninja le pagaron así una super millonada para irse a Mixer y pues se murió Mixer y nada, se regresó a Twitch entonces nada, le pagaron una millonada para nada básicamente para trabajar en allá un rato fue muy cagado eso es que aquí dice que hay una puerta de multimisiles ah, ya está acá abajo está acá abajo pero cómo bajo acá creo que voy a tener que dar toda la puta vuelta creo que voy a tener que dar toda la puta vuelta sí, pero creo que YouTube o sea, YouTube y Facebook son la competencia real más fuerte de Twitch pues es que varía porque fíjate que hay muchos sobre todo muchos que juegan cosas en móvil por ejemplo hay que hijos de perro oh ahí va la chingada este muchos en móvil por ejemplo este por ejemplo mucha gente que juega Fortnite este Poggy ¿cómo se llama? el otro juego que es muy popular de celular Free Fire por ejemplo mucha gente que juega Free Fire siento que esos juegos tienen mucha más comodidad en plataformas como Facebook por ejemplo que en Twitch al menos es mi experiencia y siento que mucho igual Call of Duty Mobile cosas de ese estilo este tienen una plataforma más fuerte en Facebook entonces pues ahí tienen su appeal y tienen una audiencia diferente ay qué chingadosos estamos aquí oh vida nice tiene el nombre de The Man Team The Tatman que lo digo chistoso no sé pronunciar realmente eso no ok esta puerta está tapada ok vinimos acá la pregunta es ¿por qué? supongo que por ahí era por acá ¿no? oh sí parece que sí al parecer podemos abrir una puerta acá que no podíamos antes esto es del otro lado necesito irme todo pegadito acá creo no no lo no 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 yo no No, 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 no. Y aquí es donde teníamos que ir. Esperemos que no nos toque otro jefe. ¡Ay, güey! No, ya vi un bloque. ¡Qué pendejo! ¡No lo vi! ¡Nice! Ya casi tenemos 100 cohetes, no vamos nada mal. Y si es lo que nos hemos agarrado muchísimos mejores, pero no vamos tan mal. ¡Ay, güey! No vi esa cosa. No, esa cosa se pierde el agua. Por favor soquenme de aquí. ¡No! ¡Pasado! Ok. Vamos a ver si aquí podemos subir. Parece que sí. Vamos a agarrar el punto de guardado primero. Ah, no vamos a agarrar el nudo. Amm, guardado, ¡nois! Ok, aquí... No lo reviviste tan fácilmente. Ahí me muevé. Uy, no vi que esos iban a salir de ahí. ¿Qué es esa cosa? No lo sé. Nice. Uy, más vida. Perfecto. Ya estamos bien tanquesitos. Digo, aún así los jefes me matan de chinga, ¿verdad? Ok, abaniqué eso. Por suerte no me castigo. Rodando en el mar. Ahí no me hubiese. Ya sabía que íbamos a jugar con estas cosas eventualmente. No revivan, no revivan. Me chupan que tengo que agarrar esos jefes porque no revivan. ¿Qué? Tomé una vuelta equivocada o algo así. Es que no puedo acceder a eso. ¿No era por acá? No, es que no era por acá. Al menos por aquí por donde chingados. No, sí ojo. Tenía que ser por acá, ¿no? Porque aquí está cerrado. Aquí no podemos pasar para allá. Y aquí esta puerta... Son dos puertas accedibles, pero no veo por dónde. A ver... Ah, ya vi por dónde. 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 Ah, no está bien. Gracias. Te compongo que aquí vamos a subir al pasillo de arriba. Ah, no. Aún no. Mucha geschadita. Ah, gracias. Esto que me da misiles... Misiles nada más. Ok, yo se voy a aparecer por sus pegatas enfrente de mi. Ah, es estas puertas. Ah, no, este es de Kmo. Tengo un chico que no usamos una vez. Ya se me olvidaba que podíamos usar esto más que para escondernos. Ok, mi framerate se medio murió ahí. ¿Cómo se rompe eso? No, no me haces. No, no me haces. No, no me haces. No, no me haces. Ok, tuvieron que inventar los niveles ya. Ok. Ok. Ok, no sé qué tiré pero... Algo tiramos. Le asumo que hizo un hoyo. Sí. Asumo correctamente. Ok. No sé qué poder es ese. Todavía no lo tenemos. Ah, pero tiene que haber un cochino. Ay, por favor dime que es el traje de hielo o algo que valga la pena haberme metido hasta acá abajo. ¿Nuestro traje completo? Creo que ese es el traje de hielo. Uh, morados. Nice. Traje gravitatorio obtenido. Obtenido. Ok. Traje gravitatorio. Reduce el daño sufrido al recibir ataques y protege a Samos del frío extremo y de la lava. Nice. Además le permite desplazarse libremente en el agua. También aumenta ligeramente el daño que causan los golpes en carrera. Nice job, chat. Ah, ya nos movemos como tortugas en el agua. No manches. Qué... Excelente servicio. Supongo que entonces ya me puedo salir de aquí, ¿no? Adiós, suckers. No voy a ver qué ahí se está haciendo y no todo más voy a dormir. No, no te preocupes, Shaquel. Digo, nos acompañaste casi todo el stream. Te lo agradezco muchísimo. Espero, espero lo hayas pasado bien. Oh, todavía no tengo ese poder. Se me culé el traje morado. No esperaba que fuera morado. Bien, ya no los hagas. Los X se han esparcido por todo el planeta. Debemos suponer que todos los organismos vivos han sido sustituidos por X. Quizá ya te has percatado, pero existe otro inconveniente. Ha empezado a descender la temperatura de ZDR. Ok, todo se va a congelar. Con certeza que sea culpa de los X, pero el descenso resulta evidente. El traje morado. Bueno, pero ya no nos preocupa. Ya estamos bien cuidaditos contra el frío. No sé qué poder es este, pero no lo hemos obtenido todavía. Ahora podemos regresar a la primera zona. Ok, claro. ¿Por qué no? ¿No era naranja? Sí, el traje original de ella es naranja, pero me parece que este es el de este juego. Al menos hasta ahorita. No sé si hay otro traje, pero yo creo que este va a ser el último. Pero se ve más mal. Pues es el traje de este juego. Luego le cambian los trajes por juego. Pero ya estamos más full. Pues sí, cuando nos teletransportamos sí hay checkpoint. Si nos morimos nos aparecen luego luego en el elevador si no agarramos otra checkpoint antes. Estamos en la primera zona, ¿verdad? No, necesitamos esa cosa mierda. Necesitamos esa cosa. Ay, güey. Bueno, ya me cerré el camino a lo que sé que había ahí. No, ya me cerré el camino a la otra zona. ¡Sup! Si, 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 si. Hay una mejor aquí adentro ¿Cómo entramos allá adentro? Y eso sí que tenía El primer nivel para hacerlo Pues aquí hay varios puntos de guardado Y son relativamente generosos a veces Luego sí se pasa adelante Ay no, Max ¿Por qué tiene escudo? A este le puedo pegar menos Pero este no tenga dos postes Ay, cabrón, no esperaba eso Eso sí no lo vi venir Pensé que iba a ser el ataque de los otros Y es un chico de daño Ok, eso fue mi golpe Eso sí no lo vi venir Dejé solo en la fase de escudo que era diferente Nope No tenemos que hacer No tenemos que hacer eventualmente si hace ese ataque nada más que también ataca de la pared ¡Ow! ¡Ow! ¡Ow, cabrón! ¡Ow, cabrón! ¡Ow, cabrón! ¡Ow, cabrón, muérete! ¡Gracias! Ok, estuvo más difícil que las anteriores ¿Nos dio algo bueno? No Si vamos hacia acá Básicamente vamos hacia donde la primera sonda de robo Sigue algo así Aquí veo un bloque de aceleración ¿Ves a flotar? ¡Ow! WTF Voy a hacer esto desde acá arriba No ¿Qué será esto o aceleración? ¡Ow! Gracias Ahí no me ves Tanto para entrar aquí que no hay nada No me ves No me ves Entré a que me metieran unos putazos Ah, ya llegué aquí también a aceleración Ah, no, entré para romper eso Ah, y tengo que hacer eso también ¿Ese Retrospector? Aún sigue sin gustarme Nunca lo conocen De los streamers ¿Qué juegos? No te entendí ¡Vientos! ¡Oh! 10 misilitos Eso valió la pena Definitivamente valió la pena Pues me alegro Espero, espero que te esté gustando Hijo de perra A ver ¡Vámonos! No sé cómo matar esas cosas sin que exploten ¿Cómo que es mi juego de infancia? No lo sé La verdad no sé cuál es mi juego de infancia Jugaba muchas cosas Cuando era morro Jugaba muchos juegos Jugaba mucho PlayStation 1 y PlayStation 2 Es lo que más juego Pues jugaba todo tipo de juegos Jugaba muchas cosas como Toy Story Me acuerdo mucho que me gustaba mucho el juego de bichos Cosas de este estilo Es lo que jugaba Jugaba casi por los juegos como de aventura Cuando era niño no jugaba shooter Ni nada así de peleas Por ejemplo, no me gustaban los juegos de terror No jugaba los Silent Hills o los Resident Evil Nada de eso Jugaba Como cosas más relax Si lo quieres ver así Si lo quieres ver así No, avanzo aquí Avanzo aquí Porque hay todo este poder Que no sé cómo obtener Que no sé cómo obtener Esfera contenedora ¿Será que todavía no puedo pasar esto? Es que todo está congelado ahora, ya miren Esfera contenedora ¿Será que todavía no puedo pasar esto? Es que todo está congelado ahora, ya miren No estoy Capacitado para hacer Porque los bloques que se pueden romper están abajo del hielo Pero creo que tenemos que irnos del otro lado Ok, no entiendo Entonces, ¿para qué nos mandaron para acá? No No quiero pelear con estos juegos otra vez Adiós Te he ido No veo ningún bloque escondido aquí No, no lo tengo que irnos No, no. No lo tengo que irnos Ah, ya vi donde estoy, vamos a ver Ah, ok, no puedo obtener ese secreto aún Y esa puerta está tapada No creo que te acostumbras, digo, yo estoy acostumbrado a jugar estas horas Por eso el stream siempre es hasta ahora, porque no lo puedo hacer más temprano Digo, en fin de semana tal vez lo puedo hacer un poco más temprano Pero entre semanas sí es muy difícil, porque pues trabajo Dime que esto es vida, por favor No puedo agarrar esta cosa, shit Aquí no hay nada que nos suelte, creo que no habrá Pues yo creo que regresaremos a los streams de Unite en un futuro Probablemente cuando acabemos esto Porque ahorita los planes es acabar Metroids Y después probablemente juguemos cosas más estándar que hemos jugado Destiny o Pokémon Unite Esta zona se llama Artaria Se halla en lo más profundo del planeta y está congelada en su mayor parte El sistema de control central que activaste en Catarys sigue operativo Debe de haber alguna fuerza bloqueando y vuelve cuando hayas resuelto el problema El descenso de la temperatura te ha impedido investigar esto Ok Entonces básicamente tenemos que ir a Catarys Yo creo que es donde estaba la magma para descongelar todo Y regresar acá porque necesitamos estabilidad de acá, ¿no? Es lo que entendí ¿Ya no quieres jugar más a Unite? Eh, ya lo juego muy casualmente porque me estresa Porque no, o sea, siento que para ser un MOBA le falta mucho balance Pero Pues lo juego de una forma muy casual Aparte lo juego más que nada con amigos Casi no lo juego yo Ay, estos pinches pájaros de mierda ¿Qué era por acá? Eh, sí, pero arriba Ay, no puedo entrar por acá, me lleva la chingada A ver, pero según hay un secreto acá Que nos falta Dime a mí Oh, misiles si es difícil pues es que la realidad es que si quieres ser bueno en unite más que ser bueno bueno si obviamente hay conceptos como que tendrías ser bueno pero siento que mucho si es que hagas el gran y si tengas si se siente un poco pay to win pero si hay aspectos que no me gustan porque es como ya no te alcanza para comprar este pokemon entonces no lo puedes usar por ejemplo o sea y pues a la hora de jugar partidas rankeadas y eso si la gente lo tiene pues te metes una patiza congelada congelada no está difícil de navegar esto que está todo congelado pensé que sería más fácil no estás estudiando que estudias no se supone que navegue a través de esta madre y si no puedo navegar con esto puta madre es que de aquí no puedo acceder a esto esto está congelado es que de aquí no puedo acceder a esto esto está congelado puta brudad me chingados tengo que irme aquí no hay otro camino estoy ligeramente perdido ¿ya te recibiste? ah que buena onda estoy estudiando otras cosas yo pensé que seguías estudiando en la fac ah bueno la diversidad ah mami ya me perdí ah ya vi como dije no veo ni un camino limpio para no veo ni un camino limpio para pasar ah parece que es acá a la derecha este lado no y lo puedo pasar por allá no lo veis Alex este es el camino del magma fortalezas perseverancia para sentarme aquí a hacer este pues así que digas fortalezas, no lo sé yo creo que soy honesto te considero relativamente inteligente supongo, por mi trabajo me gusta creer que soy confiable para las personas que me conocen no lo sé creo que iría por esas respuestas pues si ya estás cansado si quieres ya duerme igual ya vamos a acabar el stream casi ya estamos cerquitos pensé que íbamos a acabar el juego hoy pero la verdad creo que todavía nos falta un rato no sé si perdí mucho tiempo en jefes o explorando y soy malo porque vi que muchos tiempos de gente que acabó fueron 6 horas, 7 horas y yo dije, ah pues más o menos tal vez lo acabamos hoy pero pues hoy llevamos que 3 horas y media y el stream pasado nos echamos como 4 horas entonces ya llevaremos como unas 7 y parece que todavía nos falta un cacho pues probablemente el stream continúe con esto continuemos con esto mañanita sí, porque ya es una y media sí, yo creo que sí nada más necesito encontrar un buen punto de guardado necesito habilitar la parte de fuego es que esto me ha puesto bien grande cuando hablamos ya estuvemos a esos cuando, cuando, la primera vez que venimos está sonando está un chingo a matar a esos wey al menos matamos las cosas rápido a ver, voy a ver que acá abajo porque creo que no habíamos esto es recarga total pues creo que tenemos que viajar aquí de todas formas pero vamos a agarrar esto de acá no sé si nos va a dar más información no solo guardar ok, pues creo que ese es un buen punto este, esto va a ser todo por hoy el stream espero les haya gustado espero les haya divertido la verdad el juego está muy bueno se los recomiendo ampliamente si lo pueden jugar en su switch si es que lo tienen bastante divertido me gusta bastante un poquito difícil algunas peleas pero bastante bueno tiene bastantes mecánicas y se siente, es satisfactorio descubrir cosas o poder hacer tu progreso pero sí, eso va a ser todo de mi parte